...la vista a la preocupante ola de violencia que azota a esta entidad. Es una triste y vemos cómo hay tanta barbarie al mismo tiempo, cómo esta ola de nieve empezó hace muchos años, pero pues tampoco se le detuvo y ya todo el mundo volvió hacia otro lado hasta llegar a lo que pasó hace relativamente pocos días. Y es que la directora del Observatorio de Seguridad reitera que en la actualidad la impunidad y poderío de los cárteles en Sonora es cada vez más evidente. Nadie los detiene, se siguen paseando en total impunidad por las calles, hacen estos cierres carreteros, cierre carretero del TAR, que sitian pueblos enteros y aterrorizan a la población en general.